Las falmitas arriba pasión Presentando lo nuevo Una vez más Para todo el país Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Y sueño Y entre tus brazos tu boca me diga de quién Pero Siente mi corazón El fuego de su amor No lo dejes así Muerto de frío Tu mirada es todo Mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Oh Si hubiera de ser De verdad Que tú eres mi eterno amor Siente de un luna Santibón Feliz cumpleaños amigo Toque Llorando te fuiste Pero no dijiste Que era falso aquel amor Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Rosa púrpura Rosa púrpura Rosa púrpura Solo eso eres tú Solo eso eres tú Rosa púrpura Yo quiero ver tus ojos tan iluminados Una luz que borra todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Extremadamente cósmica Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado Estoy enamorado Enamorado de ti Estoy enamorado Enamorado de ti Estoy enamorado Estoy enamorado Enamorado de ti Oye que es amor Un bien grande